De los pollos Ya lo verán, porque la rumba que yo inspiro causa una sensación Ya lo verán, ya lo verán Con mi conjunto se baila el ritmo y de lo mejor Porque mi rumba tiene pimienta y mucho sabor Para que tú sepas que aquí está la verdad Estamos en salsa, salsa nada más Ahora verán que estamos en salsa Estamos en la salsa sabrosa Ahora verán que estamos en salsa En la que se baila y se goza Ahora verán que estamos en salsa Y a mí me causa una sensación Ahora verán que estamos en salsa Cuando los pollos los gozan Ahora verán que estamos en salsa Y salsa y salsa es lo que te traigo Ahora verán que estamos en salsa Pa' que no pueda bailar Ahora verán que estamos en salsa Estamos en salsa ¡Epa! ¡Epa! Bueno, ¿qué? Mira que llegó ¡Chacán! 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 ¡Eha! ¡Chacán! 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 ¡ live! Ahora verán que estamos en salsa 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 Y la que se baila y se goza Ahora verán que estamos en salsa Y salsa y salsa es lo que te trajo Ahora verán que estamos en salsa Pa' que tú no puedas vacilar Ahora verán que estamos en salsa Ven, 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 ven a gozar Ahora verán que estamos en salsa Y la que a mí me causa una sensación Ahora verán que estamos en salsa Cuando los doy a los dos ¡Vamos allá! Ahora verán que estamos en salsa Ahora verán que estamos en salsa En la que se baila, en la que se goza En la que se goza Ahora verán que estamos en salsa Cuando los doy a los dos Ahora verán que estamos en salsa Y es que a mí me encanta la sensación Ahora veo que está en salsa Cuando los pollos los gozan ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias!